Bueno, vamos a ver si gano o si pierdo Todo lo X, todo correcto Y yo que me alegre, Pepe Así soy yo Ok, tengo poder, poder Ok, aquí hago así Pan, 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 poder, poder Poder, poder Estrellas, muy bien Uh, me dieron, me dieron, tíos Este es mío ¡Fuera de aquí, amigo! ¡Listo! ¡La monjita murió! ¡Hala! Tú eres mío, papo, tú eres mío ¡Yeah! ¡Wow, wow, 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 wow En ese momento Cell sintió el verdadero ¡Cierto! Y se marchó ¡Me sacaron pa' la mierda! Y a su barco le llamó ¡Libertad! Vamos a ver quién gana, ¿el tiburón o este? Pero Este es un cobarde Quiero que pierda este Porque este es un cobarde Eso es un cobarde Eso es un cobarde I believe I can die I believe I can touch my God Ay, no No, ay, no Sí, ¿qué pasa? ¡Qué horror! Es una cabra muerta, mi hermano Sus tripas están por todos lados Nada